... Grandes titulares, fotos y mentiras, así describe la viceportavoz del Grupo Municipal Popular... ...estos tres años de gestión del equipo de gobierno de Ciudad Real. Grandes titulares, fotos y mentiras, así describe la viceportavoz del Grupo Municipal Popular... ...Aurora Calisteo, los tres años de gestión del equipo de gobierno de Ciudad Real. Un balance que para los populares se resume en parálisis y falta de trabajo. Además, Calisteo ha recordado que ahora el Partido Socialista tiene más dinero que nunca... ...gracias, según ella, a la herencia que dejó el Partido Popular. Falta de trabajo y compromiso es lo que hemos visto en este tiempo. Con una ausencia total de iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Con calles intransitables y sucias. Cuando además tienen más dinero que nunca gracias a la buena gestión del Partido Popular. Eso sí es herencia recibida por parte de este equipo de gobierno. Que por citar dos aspectos concretos, se encontró con 10 millones de euros de pago del IBI del hospital. Y con 10 millones que han venido del gobierno de España a través de la estrategia EDUSI. Yo resumiría, este grupo municipal resumiría estos tres años de gobierno socialista con una frase. Grandes titulares, fotos y mentiras. Promesas incumplidas. Gracias. Gracias por ver el video.